Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Mari y para mí, como siempre, es un placer traerles un video más. Bueno, en esta ocasión me decidí, pues obviamente por mi cuenta, porque a mí quién me nomina, a hacer un tag, el tag del 14 de febrero. Y bueno, para no hacerlo más, les agradecería muchísimo, mucho, mucho, mucho que me regalen un like, que comenten, compartan el video y bueno, que les digan a todos sus familiares, amigos y vecinos que visiten mi canal. Bueno, vamos a empezar. Son, me parece, 14 preguntas del 14 de febrero. Y bueno, las iré contestando, ¿va? Pregunta número 1. ¿Crees en el amor a primera vista? Bueno, yo preguntaría, ¿crees en el enamoramiento a primera vista? Y bueno, en el enamoramiento a primera vista, obviamente sí. En el amor como tal, a primera vista, no, porque el amor es una construcción que, pues que lleva tiempo, ¿no? Que no es nada más de veo a esta persona y ¡pof! ya. Mi amor se pone en esa persona, ¿no? O sea, no. El amor no. El enamoramiento tal vez, porque te puedes enamorar a primera vista, sí. Te puedes enamorar unos meses, te puedes enamorar unos años y te puedes enamorar, no sé, por toda la vida. Pero en el enamoramiento a primera vista, sí. En el amor a primera vista, no. En ese no creo. Dos. ¿Crees que se puede amar a dos personas a la vez? Bueno. Hablando del amor en general, pues sí. O sea, del amor a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a mis hijos. Ese amor en general, sí, obviamente, puedes amar a muchísimas personas. Pero en el amor, digamos, de pareja, ¿crees que se puede amar a dos personas? También. Y no porque yo lo crea. Sí está estudiado, la verdad no les puedo decir así en dónde, pero está estudiado que te puedes enamorar de una persona con tu cerebro y de otra distinta con tu corazón. Ahora, ¿esta persona puede ser la misma persona? No. Y eso es normal. Una persona no puede ser perfectamente como tú te la imaginas y perfectamente como tú la sientes. No sería una persona real, porque las personas no somos perfectos, ¿no? Entonces, como no puedes ser una persona, no hay un solo ser de quien te enamores. Puede haber una persona que te atraiga ciertas cosas de las ideas, de lo mental, no sé cómo decirlo. No sé si me entiendan. De su forma de pensar puede ser que te atraiga 100% y otra persona te atrae 100% de tu espiritual, o sea, de tus sentimientos. Ahora, a mí me pasó enamorarme, obviamente, de dos personas a la vez. Pero ahorita hay solo una persona a la que amo y con la que quiero pasar el resto de mi vida, bueno, que es mi esposo. Pero yo sí creo que puedes amar a dos personas a la vez. Tres. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad también es una construcción que tú tienes hacia una persona en función del respeto que tienes a tu relación, hacia ti y hacia esa persona. Esa es mi pensamiento de fidelidad, esa es mi construcción de fidelidad. Es el respeto a esta relación, el respeto a ti mismo y el respeto a la persona. El respeto a ti mismo porque cuando engañas, tú te faltas al respeto a tus principios, a tu persona. O sea, tú mismo no te das ese lugar de solo ser de una persona. No sé si me explico. Bueno, ese es mi pensamiento, mi construcción. Pero es un todo, o sea, te tienes que ser fiel a ti, a tus ideales, para poder serle fiel a otra persona y en sí serle fiel a la relación. Esa es lo que yo pienso. Cuatro. ¿Qué opinas de la infidelidad? Ok. De la infidelidad, yo no soy del pensar que una persona le fue infiel a otra por sí misma. O sea, la infidelidad también es una manifestación o un síntoma de algo que ya viene de años para mí. Por ejemplo, hay esposas que después de 10 años no se arreglan, de casadas, no se arreglan, no se visten, no hacen limpieza, no hacen comida, no quieren hacer nada, por ejemplo. Y son las más fodongas del mundo. Y triste y lastimosamente, sus maridos las llegan a engañar por alguien, obviamente, como dicen, una escoba con falda. Pero lo que pasa es que ven a alguien que se arregla, que se cuida, que a lo mejor, digo, yo no sé, tiene su casa cuidada, no sé. O sea, alguien que se esmera, pues, por sí y por los demás. Entonces, no que yo diga, ay, sí, el día que a mí me engañan voy a decir, ay, este, fue por fodonga, no. Pero si no cultivas la relación, tú también puedes tener culpa en la infidelidad. 5. ¿Has estado en dos relaciones a la vez? No. Y obviamente no es sano y además, no, o sea, no sé. Incluso, no podría, porque soy muy despistada y le diría por el otro nombre. Pero no, no he estado en dos relaciones a la vez, no he tenido la fortuna. Nadie se crea. No. 6. ¿Qué opinas del 14 de febrero? Ok. Como el día como tal, mucha gente ya lo sataniza como el día comercial y que es un día para, este, gastar dinero y eso. Y bueno, por ese lado, sí, no, no estoy muy de acuerdo a que haya un día del 14 de febrero y que todo se pone en absoluto ridículamente caro. Eso sí, me parece como, o sea, no sé, es desorbitante, es, ya no me cabe en la cabeza a mí, a mis pensamientos ya me sobrepasa. Pero opino que el que haya un día, como el día de las madres, como el día del padre, como el día de los abuelos, como el día del niño, como el día del maestro, como el día de la enfermera, bla, 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 bla. O sea, que haya un día especial para una cosa, te hace como recordar, no que para mí sea el único día que yo demuestro mi amor por mi esposo, mis hijos, mis padres, mis amigos, mi hermano, lo que sea, no, no. Pero te hace recordar que hay una fecha en la que de verdad no se te puede pasar demostrarle a alguien lo especial de ese día o de tus sentimientos. Es como el cumpleaños de alguien. Le festejamos el cumpleaños a alguien porque lo queremos, ¿no? Siempre decimos, pero que lo querramos no significa que nada más le vamos a festejar el cumpleaños y ya. O sea, hay toda la vida para demostrar ese amor, cariño, afecto y obviamente, vuelvo a la misma, que es como una plantita que no nada más el 14 de febrero te voy a decir, te amo, voy a demostrarte atenciones y voy a demostrarte cariño. Sino que hay toda una vida para demostrártelo, todo el año para demostrártelo, pero ese día en especial no se me debe de pasar, ya que hay un día comercial y desgraciada o afortunadamente pertenecemos a la sociedad. Hay un día para decirte lo mucho que te amo, ¿no? Entonces, está bien, está bien el 14 de febrero, para mí. Siete. Cena o peluche. Definitivamente y sin temor a equivocarme, cena. Porque me gusta tener peluches, pero no es mi hit, así, no es como, wow, me dieron peluche, wow, no. La verdad para mí no, nunca lo fue ni desde niña y este, para mí una cena, pero una cena que te den atención 100%. Para mí una cena romántica no sería en un lugar donde hay una pantalla, en un lugar donde hay, no sé, distractores. Pues, o sea, para mí una cena ideal sería tú y yo sentados frente a frente y disfrutando el mundo. Ocho. Dulces o chocolates. Definitivamente chocolates. Amo el chocolate, me gusta mucho el chocolate. Y los dulces no son mis favoritos, solo uno que otro dulce me gusta y me lo como y ya, pero si me dan a escoger, chocolates. Nueve. Restaurante o cena íntima. O sea, me imagino que cena en casa, romántica, así, bien a granel. Ahí sí está difícil, porque justo como yo prefiero, yo prefiero una cena, si no hay la posibilidad de ir a un restaurante, pues yo no me quejo. Si hay la posibilidad de ir, pues obviamente bien agradecido. Pero si también la cena, aunque haya la posibilidad de un restaurante, la cena es un deseo de mi pareja hacia mí, ¡guau! O sea, me puede acabar. Es maravilloso que una persona piense en ti para regalarte algo como una cena, sabiendo que en este caso, como a mí, me gusta mucho. Diez. Maquillaje natural o cargado. Bueno, hablando de maquillaje, de hecho, hoy me siento así como súper cargada, porque este color de labial no estoy acostumbrada. Me es así como... se me hace muy muy claro para mí, y bueno, para la temporada. Pero a mí el maquillaje cargado no me gusta, salvo que vaya a ser estrictamente de noche y de antro y súper formal. Pero si vamos a salir desde temprano, que fue el caso de, por ejemplo, mi noviazgo, siempre salimos de día, entonces natural. Lo más natural que se puede. O sea, si acaso me ponía sombrita, rímel y chapitas. Y ya ni siquiera base, ni siquiera corrector. Ahora ya uso corrector. En unas ageratas de mamá. Pero lo más natural posible. Lo más natural posible. Siempre. Once. Ropa. Casual o formal. Y pregunta si pantalón o falda. Bueno, a mí siempre me ha gustado vestirme casual. No me gusta vestirme así bien formal, no me gusta. Porque me siento toda cartonada, está apretada, incómoda. O sea, siempre me gusta casual, fresco, así. Y bueno, más antes juvenil, bonito, no sé. Obviamente usaba ropa ceñida a mi figura. Pero que fuera casual y que fuera cómoda. En una cena, bueno, en mi noviazgo, por ejemplo. Nunca usé falda. O sea, nunca me gustó salir en falda. De hecho, a la fecha no me encanta. Es algo que no me gusta mucho. Porque la verdad llamo mucho la atención. No soy presunciosa. Pero cuando me arreglo, llamo muchísimo la atención. Y a mí me da tentación, a mí misma. O sea, de causar problemas innecesarios. Porque, bueno, llegó a haber ocasiones que así de que te quedan viendo así. O sea, te están viendo todo enfrente de tu pareja. Y, o sea, las miradas entre los caballeros son muy desafiantes y muy retantes. Y a mí no me gusta. Además de que no me gusta que me estén viendo así, con lujuriosidad. Entonces, no. Prefiero salir casual. Shorts, pantalón. A lo mejor una falda. Pero depende a dónde vaya. Y si me pongo una falda, no me pongo tacón tan alto. No sé, solo para una misa, una boda o así. Ya me llevo muy cortito y tacón alto. Pero si no, si podemos ir a un lugar relajado y estar cómodos. Pues me voy a ir relajada y cómoda, ¿no? Casualona, pantaloncito, shortcito corto y listo. Doce. ¿Cómo sería tu día de San Valentín ideal? Ok. Mi 14 de febrero ideal sería... Uno. No tener que levantarme temprano. Porque... Y no lo temprano, sino no tener que levantarme apurada. Todos los días ando apurada por mis cosas que quiero hacer. Pero a lo mejor ese día no quiero. Entonces no me quiero levantar así apuradísima, ¿no? Ese mero día. Dos. No. Bueno, que me sirvan el desayuno. Mi esposo muchísimas veces me sirve el desayuno. Muchas veces sirve a los niños, me sirve a mí. Y se sirve él a lo último, así como si fuera él el amo de casa. Lo cual agradezco infinitamente. Me pregunta qué vas a querer, este qué te preparo, etc. ¿No? Pero ese día a lo mejor para mí sería ideal. Que justamente ya cuando abra los ojos ya esté el desayuno. Que nunca ha pasado. Pero bueno. Porque pues soy la última en dormirse y la primera en levantarse. Pero si fuera eso sería un milagro y me gustaría muchísimo. Tres. A lo mejor no salir, porque no me gusta salir en 14 de febrero justamente porque hay muchísima gente en la calle. Pero si salimos, salir a tomar el fresco, tomar aire, caminar, estar en un parquecito, en una placita. No, en una placita no. Hay mucha gente. Así en la naturaleza, así en la naturaleza, bonito, fresco, caminando, llevarme unos libros, o sea, llevar unos libros, leer, no sé, descansar ahí, recordar nuestros momentos juntos, etc. Algo más, vuelvo a la misma, algo más así, este, random creo que le llaman. No tan construido y no tan comercio. Tres. ¿Qué piensas del 14 de febrero sin pareja? ¡Buuu! Hubo tantos 14 de febrero que me pasé sin pareja que nunca me mortifiqué y la vez que me mortifiqué de no tener novio, de no tener pareja, en un 14 de febrero fue justamente en mi pubertad de adolescencia. Que lo peor fue que todas mis amigas tenían novio y yo no. Entonces, todas salieron y ni siquiera pude decir, bueno, me voy con una amiga. No, no pudo ser. Entonces, no me conflicto eso a lo de esa vez. La verdad, sí lloré mucho. Lloré, lloré y lloré por no tener pareja. Pero ya no. Y obviamente eso ya no pasa. Hasta ahora no pasa. Pero bueno, ¿qué opino del 14 de febrero sin pareja? Que no importa. Si tú no tienes una pareja, no importa. Eso no es fundamental en tu vida en ese momento. Tienen que ser el amor y la amistad que te tengas empezando a ti mismo. Un 14 de febrero sin pareja que te sirva para encontrarte a ti. Para tener tú, tus sentimientos centrados, tus sentimientos en buena vibración. Ver por ti. Ver por tu persona. Ese día, si eres niña, pues píntate las uñas. Hazte un pedicure, hazte un manicure. Hazte un masajito. Si eres, este, niño o varón. Ese día, no sé, arréglate la barba, arréglate el cabello. Ese, cosas así. Pero que sea para ti. O sea, que ese día sea para ti. O si quieres para tus amigos o familia. Y 14 de febrero. Un consejo para los enamorados. Bueno, para los noviazgos, yo aconsejaría... Bueno, no, vámonos para atrás. Para las personas que están enamoradas de otra persona, yo les aconsejaría primero fijarse bien qué sienten por esa persona específicamente. Así. Porque a veces nos enamoramos tontamente y no... de verdad no sentimos nada por esa persona. Entonces nada más estamos como embobados, ¿no? Y a veces cometemos el error, por ejemplo, de declararnos y no vale la pena, ¿no? Bueno, entonces, piénsalo bien, siéntelo bien. Y si es esa persona, bueno, le puedes decir, oh, ¿sabes qué? Me gustas mucho. Mucho. Y quisiera andar contigo, ¿qué onda? ¿Vas? Y ya. Pero bueno, no se preocupen por las decepciones amorosas, porque esas también hay que aprender a llevarlas. Para las parejas, los novios, ¿qué les aconsejo? Sean originales, sean ustedes. No pongan poses. O sea, nunca sean otra persona con sus novios o novias. Nunca. Porque si esa relación llega a funcionar, no va a estar funcionando realmente. Sino que es una falsedad. O sea, no sé, se me ocurre. Siempre, 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 siempre cuando se ven, ellas se arreglan, ¿no? Y cuando se casan, nunca se arreglan. Entonces, es una contrariedad. No seas falso o falsa con tu pareja actual. Sé tú mismo. Sé original. Si un día no te arreglas, no pasa nada. No importa. Te tiene que conocer esa persona tal cual eres. Y también, por ejemplo, los caballeros. O sea, dejan... O sea, perdón. Es muy asqueroso. Pero, por ejemplo, dejan de eructar y es algo que hacen en su casa todas las veces. O sea, siempre, siempre, siempre lo hacen en su casa y cuando están con la novia no lo hacen. Entonces, se llegan a casar y pues la chava es así de, ay, ¿por qué esas cochinadas, no? Bueno, y son cosas que te van mermando la relación. Entonces, vuelvo a la misma. Consejo para parejas, novios. O sea, que ya andan. Sean originales y puros y blancos y transparentes y ya. Y para los casados, yo no les puedo aconsejar mucho. O sea, yo tengo bien poquito de casada, pero yo sobre todo les aconsejo respeto, comunicación. Y a lo mejor se oiga muy trillado. Pero en cuanto detectamos algún problema o estamos pasando por una mala racha o crisis sentimental, a lo mejor es muy trillado decir, pero el amor lo puede todo. Todo. Si a esa persona la amas 100%, o sea, tus sentimientos, tu cabeza, lo que decía hace rato, están con esa persona, el amor lo puede todo. Pase lo que pase. Lo que sea que estén pasando, el amor lo puede todo. Y bueno. Y bueno. Ya. Listo mi tag. Espero que les guste. Espero que me dejen muchos comentarios de aquí abajo, preguntas y que yo les pueda contestar. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Les mando muchos besos. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Bye.